Todas esas cosas que ustedes admiran en Instagram es solamente el lado que las personas les quieren mostrar. Jamás en la vida me voy a volver a sentir mal por mis estrías. Acuérdense de esa persona que les dijo cosas que las hicieron sentir inseguras y digan, lo que le choca, le checa. Sé que no todas las chavas somos iguales, pero al menos con mi plática, si de 100 personas, espero que 3 mínimamente, se les quede aquí este video y digan soy maravillosa como soy. Y quien sea que se rodee de mí, es afortunado de estar conmigo. Bienvenidos a un nuevo videíto de plática. Las inseguridades. Las inseguridades es un tema que ya tenía rato queriendo abarcarles aquí en este canal. Ustedes saben que aquí se trata de buscar nuestra mejor versión, se trata de evolucionar. Pero es bien difícil porque nuestra actual realidad es una expectativa tan enorme que constantemente nos estamos hundiendo en inseguridades. Y se los digo porque yo también me hundo en inseguridades de repente. Y les voy a contar muchas anécdotas, muchas experiencias. Y les voy a contar cosas de cómo yo he ido matando esas inseguridades que tengo que aún de repente me abordan, pero logro dominarlas y logro mandarlas mucho a ch... A su... Y podría ser que suene muy... Ay, Dalú, todavía no jala, Dalú, está enojada porque bipió muchas palabras. No, 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 pero simplemente, de verdad, yo siento que... Ustedes saben que yo soy una persona que no tiene pedos en la lengua y este tema ya me ha estado dando dolores de cabeza y por eso hoy estoy aquí con ustedes a tocarlo, porque de verdad es muy importante que todas nos entendamos, todas nos sintamos comprendidas y no dejadas de lado. ¿Cómo empezamos a tener inseguridades? Yo les voy a contar una pequeña parte del motivo de tantos años cargando muchas inseguridades y hasta la fecha de repente aparecen como fantasimillas ahí. Pero les voy a decir una cosa. Mis inseguridades son a raíz de mi infancia y probablemente muchas otras empezaron a llegar a partir de las redes sociales. Pero vengamos desde antes. Ustedes también tienen que estar en introspectiva, en sus viejos recuerdos, en sus viejos traumas y decir qué es lo que a mí me provoca que me avergüence de ciertas cosas de mí, de mi cuerpo, de mi personalidad, de lo que sea. Como estamos hablando de lo fitness, yo voy a estar hablando mental y físicamente, ya sea por nuestros padres, por familiares, por la sociedad donde empiezan a calificarte, donde empiezan a decir tú eres así, tú eres asá y de repente se nos queda, se nos queda totalmente. Y yo toda mi vida, desde que estaba chiquita y crecí, como les dije en un blog anterior, en una plática anterior, desde que estaba chiquita a mí me molestaban con mis orejitas. O sea, me decían que Dumbo, que no sé qué, chala, chala. También, por otro lado, me decían que tenía granos. O sea, muchos apodos tan tontos, tan inmaduros, tan innecesarios que se dan a cómo vamos creciendo, a cómo vamos entrando a la pubertad, incluso desde antes. Generalmente, creo que gran parte de mis inseguridades empezaron cuando yo entré a la secundaria. En mi caso fue mi mamá quien empezó a meterme estas ondas de que estaba gorda, que tenía que cuidarme la cara, me estaban saliendo muchos granos, mil cosas. Entonces empezó a resaltarme tanto mis defectos en ese entonces. Yo entiendo y no culpo a nadie y creo que nosotros como adultos o personas que estamos intentando encontrar la madurez, tenemos que tener en claro que no siempre lo hacen con mala intención. Nuestros papás a veces simplemente es la forma en la que ellos saben ser papás. A veces no significa que lo hagan con malicia, que lo hagan con tal de hacernos sufrir o causarnos estos traumas que vamos a cargar toda la vida de inseguridades. No, no creo que realmente sea así. Creo que cada papá busca sus formas de enseñar, de educar, de buscar lo mejor para sus hijos y a veces no saben cuál es la manera correcta y muchas de esas veces lo hacen de maneras que llegan a causar traumas a sus niños. Esto va como tip. Esto lo puedes aplicar tú para que te lo vayas clavando. Si alguien a ti te dice, bueno, voy a aplicarlo en mí. Por ejemplo, cuando una persona me dice, ah, es que no sé, te enojas por todo. Un ejemplo. Yo trato de corregir a la persona en ese momento porque sí les voy a decir una cosa. Cuando una persona te describe a ti, te dice un adjetivo calificativo, tú te lo llevas y tú te lo quedas y tú dices, realmente soy así. Y de repente, si vuelven a decírtelo, lo que sea, empiezas a creértelo. Y tal vez no siempre es la verdad. Cuando una persona te dice algo, no precisamente significa que esa sea tu realidad. Simplemente es la realidad de esa persona. Y hay que dejársela a esa persona. Y hay que tal vez analizar la situación. Hay que analizar también qué es por lo que está pasando esa persona para que te haya dicho eso. Y entonces tú dices, sabes qué, eso no me corresponde a mí, eso es de esa persona, esos son sus pensamientos y yo no lo agarro. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien viene y me dice, Dalu, tú eres una persona muy enojona o lo que sea, yo no me voy a clavar con, es que dicen que soy enojona, yo tengo que empezar a ser más pasiva, tengo que empezar a ser más dejada, tengo que empezar a guardarme todo lo que siento. No, yo al contrario, en ese momento que la persona me dice algo, yo le digo, mira, yo no soy una persona enojona, simplemente no me gusta que me hagan tonterías, no me gusta que me hagan perder el tiempo, no me gusta que hagan cosas que cruzan mis límites o que pasan a hacerme sentir incómoda, etcétera, etcétera, etcétera. Y le puedo desglosar un montón de cosas que en realidad no significa que sea enojona, significa que cruzan mis límites y eso a mí no me gusta. Y obviamente después de una acción siempre hay una reacción y eso tengámoslo en cuenta. Detrás de una acción hay una reacción. Entonces, para seguir avanzando en esta plática, lo que yo hice a como fui creciendo, después de traumarme muchos, muchos años, buscar refugio en la comida, etcétera, etcétera, y seguir avergonzada de mi cuerpo, empecé a refugiarme en el maquillaje. Yo utilicé el maquillaje durante muchos años como una máscara para intentar hacerme sentir bonita. O sea, yo hacía muchas, muchas cosas de maquillaje. Todo el día me la querían pasar maquillada. A veces me desvelaba maquillándome. Solamente me maquillaba por depresión, por ocultar mi verdadero yo, por, según yo, hacerme más bonita. Y eso todo era psicológico. De verdad que todo era psicológico. Y les voy a decir una cosa. Cuando uno tiene malos hábitos, y ahí vamos con la dalu de los hábitos y malos hábitos, pero cuando uno tiene malos hábitos, es muchísimo más probable que entre la depresión y que entren las inseguridades. No digo que cuando tienes buenos hábitos ya no vas a tener inseguridades, porque eso es una mentira, porque ahorita vamos a pasar a ese tema. Pero cuando los tienes, cuando tienes los malos hábitos, es mucho más fácil ser un nido de inseguridades. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a tratarte con cariño. ¿Y cómo te tratas con cariño? Nomás viéndote al espejo y diciéndote, ay, te amo, ay, te quiero. No, porque eso es hipocresía. Ir al espejo y simplemente decirlo, aunque no lo sientas ni lo piensas, es hipocresía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dar un cambio. Acuérdense, detrás de cada acción hay una reacción. Si ustedes empiezan a hacer la acción del ejercicio, su reacción va a hacer que su cuerpo se va a sentir mucho mejor. Vas a empezar a adelgazar esos kilitos que te hace sentir insegura. Si empiezas a comer comida saludable, vas a sentirte mucho mejor. Tu rostro va a cambiar, tu piel se va a ver más bella. Vas a tener un estado de ánimo muy brillante, muy feliz. La gente te lo va a notar. Y eso solamente es con acciones que te puedes ir incorporando a tu día a día para ir eliminando ciertas inseguridades que podrías tener. No estoy tocando ninguna en específico. Simplemente tú sabes cuáles son tus inseguridades y puedes irlas trabajando, teniendo buenos hábitos. Ahora, que si tú me dices, Dalu, yo tengo buenos hábitos y mis inseguridades están a flor de piel, al tope del Everest. Bueno, ahora vamos a pasar a esa parte. Si tú estás en ese transcurso de ser una persona saludable, de tener buenos hábitos, si estás trabajando para llegar a una meta o si ya estás ahí como sea, o sea, no importa si estás en el proceso, si ya llegaste, no importa. El punto es que tienes inseguridades, pero tú sabes que estás llevando un estilo de vida bien. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tu mente te está jugando bien chueco. ¿Por qué? Porque tenemos estas expectativas. Las expectativas se volvieron nuestra madre dios de las inseguridades. ¿Por qué? Antes nuestros abuelos, cuando no existían las redes sociales, era muy bajo el índice de personas inseguras o con baja autoestima. ¿Por qué? Porque solamente ellos nacían para estudiar, para trabajar, para formar una familia y para tener, ¿saben? Un futuro prometedor bien. O sea, trabajando, social, familia y ser felices y ya está. Era todo lo que el mundo era antes, antes de las redes sociales. Pero entonces llegaron las redes sociales, empezaron a salir los cuerpos perfectos. Él debes de ser así, debes de ser así. Y creo que cuando recién, recién, recién empezaron las redes sociales, fue lo peor. Porque empezaron con toda la hipocresía, con toda la falsedad que no existe. Y entonces a partir de ahí se empezaron a desarrollar. Y empezaron a crecer estos muros que uno no podía pasar si no eras de cierto tipo. Si no eras de cierta manera. Si no te comportabas tal. Yo siento que ahorita en la actualidad ya estamos un poquito más abiertos a muchas cosas sobre el amor propio y la inseguridad y la confianza y etcétera, etcétera. Pero aún así tenemos esas expectativas. La verdad es que es muy triste porque eso nos desanima bastante. Y les digo yo en lo personal, yo me he sentido antes en esos momentos donde yo decía no, o sea, esto no es posible. ¿Por qué yo no? ¿Y otras sí? ¿Por qué otras personas sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué mi cuerpo no está haciéndose así? A pesar de que como bien, a pesar de que soy saludable, a pesar de que hago ejercicio. ¿Por qué me está quedando la piel flácida? ¿Por qué estoy el otro? ¿Por qué? Y me costó mucho trabajo entender realmente. Me costó mucho trabajo entender realmente que eso no está bajo mi control. Y que cada persona es diferente. Tengo una lista enorme de inseguridades con las que cargaba antes. Mis piernas, la celulitis, las estrías, los granos, el pelo, las entradas, las orejas, la cintura, las pompas, los pies. Mil cosas que les puedo enlistar. Y poco a poco fui eliminándolas hasta que quedó sin nada mi lista. Sin nada, nada, absolutamente nada. Hace muchos, muchos, muchos años me metí a Instagram. Y tuve la suerte de ver a una chava súper hermosa, ¿saben? De esas chavas despampanantes. Increíble, cuerpazo, la carita, todo, todo así divina, divina. Fitness, fitness. Y entonces, la chava en esa foto estaba como en pose sacando las pompas y así. Y en una de esas, yo le hice zoom y le vi muchas estrías en las pompas. Y yo venía cargando con esta idea de que no manches las estrías, qué horror, que no sé qué. Ajá. Las estrías eran una gran inseguridad en mí. Una de mis peores inseguridades, porque yo tenía estrías en todas las piernas, atrás de las rodillas, fatal. Y para mí era como nunca me ponía chorro, nunca me ponía falda. Siempre traía pantalón, pantalón, zapato, tenis, siempre, siempre, siempre. Cuando vi a esta chava, algo en mí cambió. Algo en mí cambió completamente y mi mente lo aceptó. ¿Por qué esta chava no se avergüenza de sus estrías? ¿Por qué habría de avergonzarse de sus estrías si es literalmente divina? Y entonces ahí fue donde yo lo entendí. Cada persona es divina, plebes. Cada persona es hermosa. Cada chica es maravillosa. Y bajo tus inseguridades, si tú demuestras, si tú ayudas a tu persona a que florezca, a que sea hermosa, esas cosas que a ti te atormentaban antes, los demás ni siquiera la van a ver como una inseguridad. ¿Me explico? Porque van a ver todo ese resplandor que tú sacas. Van a ver esa actitud, esa sonrisa. Van a ver tu cara transformada en una persona que se siente feliz con quien es. Y te la vas a creer tanto que los demás ni siquiera la van a poner en tela de juicio. Jamás, jamás. O sea, yo cuando vi a esa chava con esas estrías, que créanme, eran unas estrías que yo las tenía así. Y yo me sentía horrible y las vi en ellas y ella se miraba despampanante. Y dije yo, jamás en la vida, jamás en la vida me voy a volver a sentir mal por mis estrías. Y a partir de ahí, algo en mí cambió. El chip cambió y yo fui feliz. Y eso es lo que yo quiero, con estos videos que yo les subo, es lo que yo quiero lograr. Que ustedes, sé que no todas las chavas somos iguales. No todos reaccionamos igual. Pero al menos con mi plática, si de 100 personas que me vieron esta plática, espero que tres mínimamente se les quede aquí este video y digan, soy maravillosa como soy. Y todas mis inseguridades son insignificativas. Todos mis defectos son insignificativos porque soy una persona de luz, soy una persona hermosa. No hay nadie como yo. No tengo una persona que esté igualita a mí. Mi personalidad es mía, mi cuerpo es mío, mi cara es mía. Nadie, nadie es como yo. Y eso no hay quien te lo quite. Y eso lo vas a ir trabajando tú poco a poco. Por eso yo siempre en Instagram trato de hacerles realidades de lo que yo les subo. Porque es verdad, sí subo fotos donde me siento bien, donde me veo bien ante mis ojos, donde me gusta la subo. Pero también hay veces donde no me gusta mi cuerpo por X cosa y lo publico. ¿Saben? ¿Por qué hago eso? Porque hay una doble cara de todo, chicos. Siempre. Yo sé que las expectativas ahorita están bien canijas con redes sociales y con todo lo que vemos por el mundo. Todas esas bellezas que parecen irreales y que tú dices, jamás en la vida me voy a meter abajo una piedra, jamás voy a salir. Yo sé que hay mucho de eso en redes sociales ahorita y hace que no podamos empezar a elevar nuestra autoestima. Un buen ángulo, una buena iluminación y una buena pose pueden cambiar completamente algo que tú ves y tú dices, no está bonito, no me gusta, no es fit, no es el cuerpo deseado. Pero entonces ese mismo cuerpo que tú puedes despreciar o incluso puedes decir, no está tan trabajado, tiene esto, tiene el otro y que le puedes encontrar mil cosas. Si le pones una buena iluminación, una buena pose, un buen ángulo, vas a tener el cuerpo al que admiras todo el tiempo en Instagram. Y a eso voy con esto. Todas esas cosas que ustedes admiran en Instagram es solamente el lado que las personas les quieren mostrar. Obviamente es como cualquier persona, si tú vas a un centro comercial, tú no vas haciéndote, tú no vas gritando enojada por los pasillos y ya, no, o sea, tú tratas de ir en buen rollo, ¿no? O sea, estás en sociedad, vas tranquila, vas bien vestida, te quieres ver bien, no vas a hacer un escándalo, pero si estás en tu casa, estás en pijama, el café se te tiró, la tele se quebró y tienes hambre, vas a ser un desmadre, o sea, te vas a enojar, vas a amargar tu día, pero ese lado tú no se lo muestras en el centro comercial rodeado de gente. ¿Me explico? Es lo mismo las redes sociales. La gente muestra el mejor lado que puede pintarse y su realidad es otra. Y no digo que no sean bonitas sin posar y eso, no, pero no es lo que vemos en Instagram, ¿me explico? Hay muchos ángulos, muchas poses, muchas luces, hay muchos factores que juegan a favor y en contra de lo que vemos en Instagram. Recuerda que tú atraes lo que desprendes y tú constantemente estás en esta burbuja de menospreciarte. Si tú dices estoy fea, más fea te vas a sentir. Entonces, ¿qué pasa? Lo que desprendemos es lo que nos llega. Y si desprendes negatividad, nunca vas a salir de ahí. Tienes que empezar a pensar positivo. Yo soy una freguna, yo puedo salir de este sobrepeso, yo puedo salir de esta obesidad, yo puedo lograr buenos hábitos. Yo me puedo ir a dormir temprano y despertarme temprano y hacer un maratón. Yo puedo empezar a comer saludable, empezar a disfrutar mis comidas. Yo puedo empezar a saber cómo cocinar para enamorarme de hacer platillos saludables. Yo puedo empezar a dejar las galletas. Yo puedo empezar a dejar las sabritas. Todo lo que tú quieres convertirte tienes que manifestarlo. Tienes que dejar ir la negatividad y tienes que manifestar lo que tú quieres lograr contigo misma. ¿Por qué estamos constantemente buscando una aprobación? Yo no estoy aquí, ni allá, ni en ningún lado para que nadie me esté validando todo lo que yo sé por lo que he pasado. O sea, nadie, nadie, nadie. No hay forma, no hay forma, ¿no? Yo sé las chicas que me he metido. Yo sé cómo he comido, cómo he transformado a mi cuerpo. Yo sé que todo lo he compartido aquí en YouTube. Y yo sé, ustedes me han visto levantarme, caer, quererlo soltar, volver a empezar, etcétera, etcétera. Y definitivamente lo solté. Y así como yo solté eso, se los comparto para que ustedes suelten en este momento todas sus iniguridades. Mucha gente constantemente me dice, tengo la piel flácida. Y mucha gente que tiene sobrepeso ahorita en actualidad, su más grande preocupación, o sea, no es que le dé diabetes, no es que le dé Alzheimer, no es que le dé ninguna enfermedad derivada del azúcar y los malos hábitos, es que le quede la piel flácida. Chicas, y si me ven chicos, chicos, yo tuve sobrepeso dos veces. Tuve obesidad dos veces. Si piensan, por la más ligera y mínima razón de que yo, porque les subo fotos donde se me ven los apps, donde tengo los brazos, las piernas, lo que sea, no tengo exceso de piel, están muy equivocados. Una persona que pasó de tener obesidad a estar fit, obviamente va a tener piel plácida, va a tener exceso de piel. Si lo tengo, no me atormenta. Hay días donde digo, debería de atormentarme, pero no, yo decido que me atormenta, yo decido que tomo, yo decido que tiro y la basura va para afuera. Cualquier cosa negativa que alguien pueda observar en mí, de mi físico o de mi personalidad, yo lo saco. Porque mientras yo esté bien, mientras Dios sea feliz, mientras yo me sienta bien con las personas que amo y las personas que yo amo se sientan bien conmigo, no hay nada que escuchar de otras personas que anden opinando de lo que no saben. Una persona cercana a mí me dijo, yo creo que te falta, estás muy bien, pero yo creo que te falta adelgazar un poco tus piernas. Y cuando me dijo eso, yo dije yo, ¿sabes qué? Para le contar, yo amo mis piernas. Yo no quiero tener unas piernas delgaditas, me gusta tener unas piernas grandotas, quiero que digan, esta morra tiene unas piernotas, esta chica le mete ganas al gym, no tengo ningún interés en tener las piernas delgaditas para encajar en sociedad. Yo soy perfecta con mis piernas musculosas. Y eso fue lo que yo le dije a esa persona, y mira, esa persona jamás volvió a decirme nada. Y la verdad, espero que yo haya podido cambiar un poco el pensamiento de esa persona, de tener las piernas o de querer unas piernas delgadas solamente porque es lo que se ve en Instagram. ¿Me explico? No, realmente lo que yo quiero causar en ustedes es que abran los ojos y digan, yo soy como soy, o sea, yo no voy a cambiar mi cuerpo si es un poquito cuadradito, si es un poquito acinturado, si es un poquito ancho de hombros, si es un poquito ancho de caderas, ¿por qué queremos ocultar nuestro cuerpo? Véanlo por el lado positivo, todo tiene un lado positivo. Y cuando empiecen a ver las cosas por el lado positivo, y que no todo lo que brilla es oro, van a empezar a aceptarse. Van a empezar a decir, yo soy así y nadie me va a hacer sentir mal por como soy. Estoy haciendo todo lo que queda en mi disposición para ser una mejor persona, para despertar cada día y para que mi yo del futuro despierte sin ningún achaque, sin ninguna enfermedad, sin ningún bochorno, sin ningún arrepentimiento, para que mi yo del futuro esté al 100. Y tu yo del futuro no significa que en 10 años, ¿eh? Significa mañana, significa en una semana, en dos meses, el año que entra, en 10 años, y en 20 y en 30, y hasta donde la vida nos permite llegar con buenos hábitos. Entonces, bye bye inseguridades. Por favor, dejen las inseguridades atrás. Yo sé que es bien fácil decirlo, y es bien difícil realmente mentalizarse, pero créanme cuando les digo que incluso cuando yo empiezo a tener una pequeña inseguridad, lo que hago es pararme al espejo y ver las cosas buenas que tengo. Y esas inseguridades, esa cosita que no me gusta, esas celulites debajo de la pompa, me hace ser quien soy. Quien sea que se rodee de mí, quien sea que esté conmigo, es afortunado de estar conmigo. Laboral, en amistades, en pareja, en círculo social, en lo que sea. Cualquier persona que se rodee de mí, es afortunado de que yo lo incluya en mi vida. Y véanlo de esa manera. Y si una persona te bajonea constantemente, esa persona no debe de estar en tu vida, o al menos no debe de ser, prioridad dé importancia a su opinión. También hay que acordarnos de que cuando una persona nos dice algo, solamente es un reflejo de quién es. Recuerden que lo que les choca, les checa. Siempre recuerden eso. Llévenselo hoy a la cama. Acuérdense de esa persona que les dijo cosas que las hicieron sentir inseguras de cuando les dieron un adjetivo calificativo y digan, lo que le choca, le checa. Ya está. Esa es la frase que nos vamos a llevar hoy. Cuando se sientan inseguros, porque alguien más les dijo algo, lo que le choca, le checa a esa persona. Y ustedes se ven al espejo y quiero que enlisten todas las cosas que aman de ustedes. Y no me digan, no, yo no amo nada de mí. No, porque obviamente hay muchas cosas que amas de ti. Estoy segura que cuando te arreglas, logras hacerte un cumplido. Estoy segura que cuando te peinas, dices, wow, se ve bonito mi pelo. Estoy segura que cuando empiezas a comer saludable, te empiezas a sentir con la pancita un poquito más desinflamada. Y eso es algo que te puede gustar de ti. ¿Saben? Un lunar que tienes en la pierna, el bíceps, puede gustarte. Tus cejas, tus dientes, tus labios, tu hoyuelo que tienes aquí. Yo tengo un hoyuelo aquí que me gusta mucho. Etcétera, etcétera, etcétera. No te busques inseguridades. Búscate cosas positivas. Búscate cualidades. Y entre más te encuentres cualidades, menos inseguridades vas a tener. Porque lo que desprendes es lo que atraes. Espero les haya gustado esta plática y nos vemos en otra charla con Dalú. ¡Gracias! 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 Gracias.